Y ahora que hago yo Si es que sin ti ya no soy nada Y ahora que hago yo Si es que sin ti murió el amor Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesité perderte para así entonces darte valor Se derrumba mi mundo Hoy ya tú no crees en mis palabras Te cansaste de creerme, de dar amor Solo entre los dos Hallaste indiferencia cuando de amor más necesitaba Y hoy me estás devolviendo El mismo trato que te di yo Te alejas como el ave que ha sido herida Donde posabas Me puse en tu lugar Y sé que lo mismo hubiera hecho yo Que hermoso sentimiento con el que yo jugué Pero es que me arrepiento y es muy tarde lo sé Se nubla mi destino, tu amor ya se murió Ahora sin tu cariño Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Y ahora te hago yo Y ahora te hago yo chiquilla Y ahora te hago yo Para remediar mi situación Vestirme de payaso para así ocultar las penas mías O doblegar mi orgullo y de rodillas pedir perdón Hoy ves en mis promesas solo espejismos y fantasías Sé caso el sentimiento que un día desperta en tu corazón Sé que no habrán faltado los comentarios en contra mía Sin ver que no hay humano que en esta vida escape un error No ven que me arrepiento y quiero enmendar las culpas mías Si un hombre enamorado debe concedérsele el perdón Qué hermoso sentimiento con el que yo jugué Pero es que me arrepiento ya es muy tarde lo sé Se nubla mi destino, tu amor ya se murió Ay, sin tu cariño, Dios mío que me hago yo Ay, Dios mío que me hago yo Y otra vez, parranderos